¡Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C++! En este video vamos a resolver el ejercicio número 9 del bloque de punteros y nos dice lo siguiente Nos pide realizar un programa que calcule la suma de dos matrices dinámicas Bien, ya sabemos nosotros como hacer una matriz dinámica, lo vimos en el video pasado Ahora lo que vamos a tener que hacer es pedirle al usuario datos para dos matrices Pero esas dos matrices deben ser de tipo dinámica, por lo tanto necesitamos reservarle memoria necesaria para cada matriz Bien, y después vamos a sumar dichas matrices y por último vamos a mostrar el resultado en pantalla ¡Súper fácil! Bien, vamos a comenzar entonces poniendo acá el prototipo de la función para pedirle los datos de las matrices Bien, porque yo no sé exactamente cuáles matrices serán, bien Pero para sumar las matrices deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas Entonces eso solamente vamos a tener que preguntárselo una sola vez Bien, vamos a declarar entonces aquí las variables globales necesarias que necesitamos Primero, una variable puntero, bien, puntero de punteros, pero este va a ser puntero matriz 1 Perfecto, gracias a esta variable voy a acceder a todas las posiciones de mi primera matriz Muy bien, ahora voy a declarar aquí otra variable, pero se va a llamar puntero matriz 2 Bien, perfecto, porque son dos matrices, entonces yo necesito dos variables puntero de punteros Para que puedan señalar a las distintas posiciones de memoria que va a tener la matriz Bien, ahora yo necesito el número de filas y el número de columnas Bien, pero esto solamente voy a tener que preguntarle al usuario una vez Perfecto, vamos a poner entonces aquí lo que es ya la función en sí, pedir datos Y lo primero que necesitamos, recuerda, es pedirle el número de filas y el número de columnas Comencemos, vamos a decirle al usuario que nos digite el número, bien, el número de filas Y ahora vamos a guardarlo dentro de n filas, perfecto Ahora vamos a pedirle que nos digite el número de columnas, bien, digite el número de columnas Muy bien, y vamos a guardarlo dentro de n col, bien, número de columnas, perfecto Ya sabemos cuál va a ser el número de filas y ya sabemos cuál va a ser el número de columnas, entonces ahora sí podemos reservar memoria dinámica para nuestra primera matriz, bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá que estamos reservando, bien, memoria para la primera matriz, perfecto, muy bien, tú ya viste en el video pasado cómo reservamos memoria para una matriz, bien, vamos a comenzar poniendo nuestra primera variable puntero, bien, esta va a ser para la matriz número 1 Y vamos a comenzar, new, pero recordarás que este operador new funciona con la librería stdlib.h, entonces vamos a ponerla stdlib.h, muy bien, esto de acá es para el new y delete, bien, delete, muy bien, una vez que ya tenemos el new vamos a proceder entonces a poner el número de filas, bien, el número de filas, perfecto, pero recordarás que esta de acá debe ser una reserva de memoria dinámica de tipo puntero Porque aparte el número de filas va a señalarme a sus correspondientes número de columnas, muy bien, acá lo que estoy haciendo es reservar, bien, reservar memoria para las filas que va a tener mi primera matriz Ahora voy a reservar memoria para las columnas de la primera matriz, voy a poner un for entonces, desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de filas, bien, y más más, perfecto Y aquí dentro vamos a reservar pues con puntero matriz, matriz 1, bien, sub i, y esto vamos a igualarlo a new y vamos a reservar aquí el número de columnas, perfecto, acá lo que estamos haciendo es reservar memoria para las columnas, muy bien Ya reservamos memoria para las filas y ya reservamos memoria para las columnas, muy bien, pero esto simplemente es para la primera matriz Entonces, hemos pedido al usuario el número de filas y columnas y acabamos de reservar memoria para la primera matriz, ahora que nos falta pedir la primera matriz Bien, voy a poner un seado entonces, y voy a decirle al usuario que digite los elementos de la primera matriz Muy bien, y vamos a dar un salto de línea y vamos a poner acá el for, bien, entonces para pedirle los elementos de una matriz, tú sabes perfectamente cómo hacerlo, bien Inicializamos con un primer bucle que cuente las filas, bien, número de filas y más más Ahora un bucle anidado, pero este segundo es para las columnas, desde que j sea igual a 0 hasta que j sea menor al número de columnas, j más más, perfecto, hasta ahí muy bien Y ahora sí, vamos a pedirle al usuario que nos digite un número, bien, pero vamos a indicarle exactamente en qué posición de la matriz va a estar dicho número Bien, vamos a poner entonces que esto de aquí va a estar en tal número de filas y ahora vamos a indicarle el número de columnas, muy bien, excelente Y ahora sí, vamos a guardarlo, vimos en el video pasado cómo guardar todos los elementos de una matriz dinámica, es muy sencillo Simplemente vamos a tener que poner un asterisco primero, luego otro asterisco, abrimos paréntesis y ponemos el nombre En este caso es puntero matriz 1 más i y afuera más j, perfecto, punto y coma Esto es lo mismo como si pusiéramos puntero matriz 1, bien, y le pusiéramos sub i y sub j, bien, esta es la manera en la que se guarda todos los elementos de una matriz Bueno, pues ahora lo estamos haciendo simplemente con punteros, bien, súper fácil Entonces ya le hemos pedido todos los elementos para nuestra primera matriz, eso ya está Muy bien, ahora lo que nos falta es reservar memoria para una segunda matriz y pedirle los elementos para una segunda matriz Voy a hacer simplemente un copy-peg aquí porque todo esto vamos a tener que repetirlo Bien, y ahora vamos a reservar memoria para la segunda matriz, bien, segunda matriz Muy bien, entonces reservamos memoria para las filas y para las columnas pero de la segunda matriz Entonces aquí ponemos sub 2 y sub 2, muy bien, el número de filas y el número de columnas debe ser el mismo Porque recuerda que para sumar dos matrices debe tener el mismo número de filas y columnas Bien, ahora digitamos los elementos para la segunda matriz, bien, segunda matriz Y simplemente tendríamos que cambiar aquí, este ya no sería sub 1 sino que ahora sería sub 2 Muy bien, ya hemos entonces pedido el número de filas y columnas, reservado memoria para la primera matriz Pedido todos los elementos de la primera matriz, luego hemos reservado memoria para la segunda Y por último hemos pedido todos los elementos para la segunda matriz Ya está, ya pedimos los datos, muy bien, vamos a llamar esta función aquí que se llama pedir datos Y muy bien, una vez que ya hemos pedido los datos al usuario lo siguiente sería sumar las dos matrices Por lo tanto vamos a crear aquí una nueva función de tipo void que se llame pues sumar matrices Bien, y para sumar las matrices yo primero necesito enviarle mi variable puntera de punteros de la primera matriz Luego enviarle mi segunda matriz o segunda variable puntero de mi matriz Y por último el número de filas y columnas, entonces 4 parámetros y 2 parámetros de tipo puntero Como te estás dando cuenta Muy bien, vamos a declarar entonces esta función por aquí que es de tipo void Se llama sumar matrices Bien, y tiene 4 parámetros Uno para el puntero matriz 1 Bien, otra para el puntero matriz 2 Puntero matriz 2 Bien, otra para el número de filas Y por último una para el número de columnas Bien, casi se va la línea pero ya terminamos todos los parámetros necesarios Ahora sí, ¿de qué manera sumamos las matrices? Va a ser muy sencillo Vamos a sumarlas de la misma manera como las asignábamos Bien, esta es la forma como se utiliza Y vamos a hacer que el resultado esté almacenado dentro de la matriz 1 Bien, entonces supongamos vamos a tener aquí nuestra matriz 1 Bien, con su i y con su j Bien, y vamos a hacer que esto sea igual a matriz 1 Bien, i sub j y más la matriz 2 Bien, con i y con sub j Entonces te das cuenta que vamos a sumar las dos matrices Y el resultado va a estar dentro de la primera matriz Bien, pero tú sabes muy bien que esto podríamos acortarlo Poniendo simplemente más igual Bien, eso es exactamente lo que vamos a hacer Pero para sumar las matrices hay que hacerlo dentro de los bucles anidados Bien, entonces vamos a declararlos aquí Desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de filas y más más Bien, ya está el primero Ahora vamos por el segundo Desde que j sea igual a 0 hasta que j sea menor al número de columnas j más más Muy bien, vamos a sumar entonces ambas matrices Pero vamos a hacerlo con punteros Porque este es el bloque de punteros y no tendría sentido que utilizaramos otra cosa Bien, vamos a declarar entonces aquí primero el puntero matriz 1 Bien, i más i más i primero Luego más j y esto va a ser más igual al segundo puntero de mi segunda matriz Bien, vamos a definir entonces aquí el puntero matriz 2 Bien, acá va a ser más i y por último aquí afurita más j Perfecto Entonces ya sabes muy bien que es lo que estamos haciendo aquí Bien, te lo expliqué antes de empezar con todo esto Muy bien, esto simplemente sería para sumar las matrices Ya estaría sumando las dos matrices y estaría almacenando el resultado dentro de mi puntero matriz 1 Muy bien, vamos a mandar y llamar esta función entonces que se llama sumar matrices Y vamos a poner los cuatro parámetros Bien, vamos a enviarle el puntero matriz 1 Luego el puntero matriz 2 Bien, y por último el número de filas y el número de columnas Muy bien, ya hemos pedido los datos Ya hemos sumado las matrices ¿Qué nos falta? Mostrar la matriz resultante Bien, el resultado de las matrices Bien, vamos a declarar otra función aquí que será la última ya Que se va a llamar mostrar matriz Bien, mostrar matriz resultante Lo voy a poner resultante Bien, para mostrar la matriz resultante yo necesito enviarle un solo parámetro de tipo puntero En este caso, un solo parámetro de tipo puntero Que será el puntero matriz 1 Que si recuerdas, era donde exactamente quedaba albacenado el resultado de mi suma Muy bien, luego vamos a tener que enviarle un entero Donde va a estar el número de filas y el número de columnas Eso va a ser todo para mostrar la matriz resultante Bien, voy a declarar aquí, por acá abajo Que se va a llamar mostrar matriz resultante Resultante, bien Resultante Y va a tener de parámetros pues simplemente un puntero matriz 1 Muy bien, luego un número de filas Y por último un número de columnas Perfecto Vamos a imprimir la matriz Pero primero vamos a mostrar acá un pequeño mensaje Que nos diga la suma Que la suma de las dos matrices es Y pues simplemente vamos a mostrar aquí la suma Vamos a dar un salto de línea aquí Y vamos a mostrar la suma que va, voy a hacerlo con los bucles anidados Bien, desde que i sea igual a 0 Hasta que i sea menor al número de filas Y más más Ahora viene el segundo Que va a ser desde que j sea igual a 0 Hasta que j sea menor al número de columnas J más más Perfecto Ahora aquí adentro vamos a mostrar el resultado de la matriz Bien, ¿de qué manera? Muy fácil Simplemente vamos a tener que poner aquí un asterisco Luego otro asterisco Y esto va a ser el puntero matriz 1 Bien, más i Y por último más j Bien, perfecto Y vamos a darle aquí un espacio Y esto es simplemente como si estuviésemos mostrando el puntero matriz Como si estuviésemos mostrando sub i y sub j Bien, es lo mismo Bien, estaríamos mostrando el resultado de nuestra suma Que quedó almacenado dentro de este puntero matriz Muy bien, ahora aquí nada más nos faltaría pues su salto de línea correspondiente para que separe las filas que hay entre la matriz Y eso sería todo Ya estaríamos completo Vamos a mandar a llamar esta función Que se llama mostrar matriz resultante Bien, mostrar matriz resultante Muy bien, vamos a enviar lo que era la matriz Puntero matriz 1 Que era donde estaba almacenado la suma de los dos El número de filas Y por último el número de columnas Perfecto Ya estaría todo entonces Un programita algo largo Pero bastante sencillo su lógica Vamos a compilar a ver si no hay ningún tipo de error Bien, vamos a compilarlo Vamos a guardarlo en el escritorio Y esto ya es el ejercicio 9 Punto CPP Y me sale un pequeño error aquí Porque me equivoqué al copiar Primero había puesto en el prototipo Mostrar matriz resultando Luego he puesto mostrar matriz resultante Bueno, acá vamos a cambiarlo Bien, que sea mostrar matriz resultante Es más entendible Bueno, vamos a compilar de nuevo Bien, acaba de compilar Y me dice digite el número de filas Yo tengo acá un par de imágenes de matrices De la suma de dos matrices Y vamos a poner las matrices que hay en las imágenes Bien, entonces como ves aquí Hay una pequeña suma de dos matrices de 2 por 2 Y con su resultado correcto Entonces vamos a ver si el programa puede acertar O puede tener el resultado correcto De la suma de dos matrices En este caso son matrices cuadradas de 2 por 2 Y vamos a digitar los primeros elementos Bien, vamos a poner el 1, el 4, el 6 y el 8 Perfecto, ya hemos digitado la primera matriz Ahora vamos por la segunda La segunda es el 4, el 5, el menos 1 y el 0 Bien, y como ves me sale que la suma de las dos matrices es 5, 9, 5, 8 Como ves esta suma está correcta Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente suma Que en este caso sería una matriz de 3 por 3 Y vamos a ver si el resultado nos da correcto Vamos a compilar de nuevo Bien, acaba de compilar y nuevamente me pide que digite el número de filas Ahora voy a poner estas dos matrices que son de 3 por 3 Así que vamos poniéndolas Y vamos a digitar la primera matriz Bien, la primera matriz es el 2 El 0, el 1 El 3 El 0, el 0 El 5 El 1, el 1 Y ya estaría la primera matriz Vamos a digitar la segunda matriz Bien, que está el 1 El 0 El 1 El 1 El 2 El 1 Luego el 1 El 1 Y el 0 Perfecto Y ya estaría la suma Me dice que la suma de las dos matrices es tal Vamos a ver, está bien Está el 3, 0, 2 4, 2, 1 6, 2, 1 Correcto Muy bien Entonces el programa ya estaría bien Y como ves me está sumando dos matrices Pero estas matrices no son convencionales Sino que son matrices dinámicas Bien, esto ya terminó Por supuesto que no Aún no termina Porque hemos utilizado el new Si te das cuenta He compilado el programa antes de haber finalizado Pero igual funciona bien Pero no estaríamos liberando la memoria Entonces hace falta el delete Muy bien Así que vamos a liberar la memoria No hay que dejar el programa incompleto Bien Vamos a comenzar aquí Vamos a decir que vamos a liberar La memoria Bien Utilizada Bien Simplemente voy a poner Eliminando la memoria utilizada Perfecto Y vamos a comenzar eliminando De la matriz 2 Bien Desde que i sea igual a 0 Hasta que i sea menor al número de filas Al número de filas Y más más Perfecto Ahora vamos a comenzar eliminando Lo que era Bien Delayed El puntero Puntero Matriz 2 Bien Puntero matriz 2 Sub i Perfecto Muy bien Ya estaríamos eliminando El número de columnas De la matriz Y ahora vamos a eliminar El número de filas Que era simplemente Delayed Bien Puntero Matriz Bien Puntero matriz 2 Muy bien Y estaríamos entonces Liberar Acá liberar memoria utilizada En matriz 1 En matriz 2 Bien Ya estaríamos eliminando Toda la memoria utilizada En la matriz 2 Ahora vamos a hacer un copy pega Para eliminar toda la memoria utilizada En la matriz 1 Bien Entonces voy a copiar esto de acá también Y lo único que estamos haciendo aquí Es eliminar Toda la memoria utilizada En la matriz 1 Bien Ahora sí Ahora sí Ya estaría completo Bien Con sus delays Y todo Vamos a compilar de nuevo Bien Ha compilado No ha tenido ningún error Entonces vamos a Sumar otras 2 matrices Sencillitas nada más Que sean de 2 por 2 Y vamos a sumar el 1 El 1 El 1 Y el 1 Y el 1 El 1 Y el 1 Entonces ¿Cuánto es eso? Pues por supuesto 2, 2, 2, 2, 2 Bien Esto simplemente era para probar Si no había ningún error con esto Y Como ves Ya hemos terminado Bien Ya estamos utilizando Las matrices dinámicas Las hemos sumado Y por último Hemos liberado La memoria Que habíamos utilizado Con el new Habíamos reservado La memoria con el new Perfecto Ya habríamos terminado Entonces el ejercicio Número 9 Se extendió demasiado Este video Así que lo terminamos Aquí bien El ejercicio número 10 Te lo voy a poner Antes de finalizar este video Y recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video Del curso de C++ Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!